que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos todos a mi canal cripto play game donde subimos vídeos frecuentemente de lo que son juegos nft de hidro de proyectos de cripto moneda que investigamos y lo compartimos acá con todos ustedes mencionarles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos vídeos esos juegos nft que vamos a estar subiendo acá al canal de youtube y también mencionarles que se pueden unir a lo que es mi canal de telegram donde estoy subiendo también información extra que no subo acá lo que es mi canal de youtube y lo comparto por acá lo que son también otros hidro otros proyectos que pueden ser bastante interesante y podemos participar por acá así que si no te unido a mi canal de telegram te lo voy a dejar en la descripción ahora sí sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hoy les traigo un nuevo juego nft llamado calamity pero como todos los juegos que les traigo acá al canal vamos primeramente a ver de qué trata inspirado en juegos legendarios como world of warcraft lineage diablo y albion online calamity ofrece una experiencia rica y atractiva en la que podrás conquistar desafiantes mazmorras o luchar contra otros jugadores con una gran variedad de clases habilidades y enemigos cada jugador puede encontrar su camino único en este cautivador mundo de fantasía el combate de calamity adopta un sistema clásico basado en objetivos que combina precisión y estrategia los jugadores encontrarán un equilibrio entre las habilidades de un solo objetivo que se aplican automáticamente al objetivo elegido y una diversa gama de habilidades de área de efecto o también llamadas aoe y direccionales que requieren una cuidadosa puntería y planificación táctica entre sus especializaciones están los guerreros los arqueros y los magos que son las tres especializaciones iniciales pero con planes de introducir otras tres en futuras actualizaciones cada una cuenta con sus propias armas y habilidades los guerreros pueden elegir entre poderosas espadas a dos manos y devastadoras hachas a dos manos los arqueros tienen a su disposición la precisión de los arcos y la potencia de las ballestas y los magos pueden canalizar su poder de escarcha a través de báculos o desatar el fuego con espadas mágicas bien amigos habiendo introducido un poco de lo que es este juego como pudieron ver es está inspirado en varios juegos que aún están online como lo que jugar world of warcraft o alguien online que yo lo juego de vez en cuando sí y a diferencia de que obviamente es un rpg sí y está en de forma pixelada pero si analizamos un poco acá la página de verdad tenemos que es un juego de rol de acción con una habilidad jugabilidad clásica y atractiva que te encanta conquista mazmorras desafía a otros jugadores y equiparte con botines épicos en un mundo con una economía impulsada por los jugadores la ventaja que tenemos en este juego que obviamente vamos a ganar lo que son toques del propio juego y vamos a poder intercambiarnos por usd o ss de cualquier cripto moneda que ustedes quieran acá tenemos lo que es sus redes sociales bueno es una página realmente básica porque el juego está muy muy nuevo es una página de hook sí donde nos dan una información básica de todo el proyecto lo más importante que tenemos sus redes sociales tenemos su twitter su discurso medio en su youtube una base de verdad de lo que son los minteos de de los nft tenemos lo que es open sea verdad que lo mismo que la página anterior y obviamente el juego está en lo que es epic games sí es bastante interesante que esté en esta plataforma pero bueno vamos a hablar poco a poco de lo que es esto acá en lo que es su página web obviamente tenemos acá en su hub tenemos lo que es un un trailer verdad del juego como ya se los mencioné aquí tenemos los diferentes nft que obviamente están comunes los raros los grails sí tenemos acá lo que es su disco porque ya vamos a ir allá entre sus redes sociales verdad que yo les recomiendo que se unan son principalmente su twitter y su disco para que están acá si nos vamos a su twitter en este caso aquí vemos que ellos tienen 30 mil seguidores al día de hoy el 25 de noviembre ellos lanzaron un evento verdad como pueden ver acá era hasta el 27 de noviembre ya pasó fue ser dos días con un total de 15 mil magic verdad entre los ganadores verdad en este caso de creadores de contenido no solamente youtubers sino pueden ser cualquier tipo de creadores de contenido hasta simplemente crear post aquí en lo que es twitter sin embargo lo que entre azure dao verdad acaban de hablar sobre este proyecto sobre este mmorpg verdad al estilo 2d obviamente basa en wow linaje 2 y albion verdad así que es un proyecto que está avanzando bastante lo están tomando en cuenta como pueden ver acá tres azure dao verdad lo acaba de tomar en cuenta así así que es importante estar unidos a lo que es su twitter verdad porque ellos están subiendo que información de este el proyecto obviamente pero aún más importante que de todo verdad es unirse a lo que es disco porque porque ellos están lanzando eventos por cien muy interesante verdad que nos vienen de lujo aquí por ejemplo el 27 verdad que se abrió el servidor porque ellos hicieron una una test verdad de una de su beta de tres días obviamente por algunos errores verdad que tuvieron porque obviamente es una beta verdad es una prueba del proyecto como tal aquí pueden ver la open beta ellos tuvieron algunos errores de conexión verdad y otros otros bots que tuvieron dentro del juego por lo cual tuvieron que cerrarla sin embargo ellos mencionaron acá que tenía un evento activo de yo lo leí por acá de ésta se me perdió no está más arriba este que se encuentra acá verdad donde ellos el miércoles 27 de noviembre verdad hasta hoy el 29 de noviembre ellos tenían de un evento de 15 mil magic verdad ellos tenían dos eventos en uno el primero era jugar el juego verdad o sea participar de a una actividad dentro del juego con un total de un pool de 7500 magic donde 50 jugadores random y van a ganar 150 magic para tener una idea vamos a buscar su token en lo que es aquí coinjeko verdad que estrés uren el mismo tres uren son está el día de hoy en 0.54 centavos de dólar y si ponemos acá 150 y va a ser un total de 81 usd 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 t para los 50 ganadores a cada uno de esos 50 se va a ganar 81 dólares y obviamente me enteré tarde de este evento verdad porque ellos lo iban a hacer dentro del mismo juego verdad que abrió el 27 obviamente y por obtener puntos de valor dentro del juego verdad realizando obviamente actividades completando lo que son misiones se iba a participar en este pool si entonces es importante estar pendiente de este proyecto porque porque ellos van a seguir lanzando eventos no el único evento que van a que van a lanzar van a venir obviamente más de los cuales nosotros debemos estar activos si por ejemplo hoy publicaron que el server ya ha cerrado si así que hay que estar pendiente de las próximas betas que van a estar trayendo para ir entonces mejorando y recompensando lo que son los jugadores si ellos acá se disculparon porque aparentemente tuvieron bastantes boots de los cuales ya fueron obviamente reportados así que por eso les traigo este juego ya para estar pendiente de ellos verdad es igual les voy a estar informando por cualquier actualización ya sea porque mismo por youtube o por mi canal de telegram para más facilidad así que se puedan unir allí para entonces estar pendiente y estar participando si así que bueno este es el proyecto que les quería traer hoy si nos vamos a lo que es epic game aquí tenemos el juego calamity beta verdad simplemente debemos descargarnos lo que es el launcher de epic games para poder descargar este juego como tal si estar pendiente de cuando lo vuelvan a abrir próximamente verdad y estar obviamente pendiente de sus actividades tanto en su twitter como les mencioné hasta aquí en su discord para poder participar así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si fue así suscribanse al canal apoyenme con un buen like de un comentario de que les parece a ustedes este proyecto si y también si quieren recomendarme algún proyecto me lo pueden dejar en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo o